Yo creo que lo mejor es que como además tú eres tan generosa nos regales un poquito de tu arte. Yo te canto lo que ustedes quieran. Por favor. Venga. Vámonos. Mira, yo te voy a quedar con los trocitos de tocino. Te voy a decir una cosa, yo canto, pero no vayáis a comer todos, amor. No, no, no. Lo que pasa es que yo termine aquí a la producción, que yo termine y ahora no quede ni una chispita. No te preocupes, que yo te he guardado aquí un trocito de tocino. No te preocupes, que yo le he quitado la grasita un poco. Perdítele un poquito. Cuando tú quieras, vámonos. Vámonos. Venga. Vámonos allá, mi guapa. Vámonos allá, mi melodía. Vámonos allá. Vámonos allá. Vámonos allá. Vámonos allá. Vámonos allá. Me vuelvo a transformar en mujer, loba, solo quiero bailar. Sin el acecho de la gente, voy a huyar. Que nunca busque ser normal, mis garras se volverán. Tacones rojos, me parece genial, mi maleficio intermitente, desigual, metamorfica, indomable, irresional. Cosas de las leyendas que inventan la ciudad, poseída por la magia lunar. Los necios me apuñalan con miradas, me oculto en cada noche iluminada, una lucha eterna en mi interior. Ante el miedo y la libertad, me vuelvo a transformar. En mujer, loba, solo quiero bailar. Sin el acecho de la gente, voy a huyar. Que nunca busque ser normal, mis garras se volverán. Tacones rojos, me parece genial, mi maleficio intermitente, desigual. Metamorfica, indomable, irracional. Metamorfica, indomable, irracional. No ha dejado atrás su ferocidad. Unívoros y sin remordimientos, no aceptan que la flor es mi alimento. Aquel mundo perteneco yo, el del mito o la realidad. Me vuelvo a transformar en mujer, loba, solo quiero bailar. Sin el acecho de la gente, voy a huyar. Que nunca busque ser normal, mis garras se volverán. Tacones rojos, me parece genial. Mi maleficio intermitente, desigual. Metamorfica, indomable, irracional. Que el futuro del humano, destrozar a su hogar. Otro bosque, en que la se amasar. Tengo que mirar. Me vuelvo a transformar en mujer, loba, solo quiero bailar. Sin el acecho de la gente, voy a huyar. Que nunca busque ser normal, mis garras se volverán. Tacones rojos, me parece genial. Mi maleficio intermitente, desigual. Metamorfica, indomable, irracional. Que duro.